Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, hermosa familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se levantaron el día de hoy? ¿Saben qué, mis chicas y mis chicos, les tengo una buena noticia? Ya he estado leyendo muy bien todas las reglas y ayer que estaba mi comadre aquí, le dije que también me lo leera y también se lo leímos a Chava. Y es que sí pueden salir los niños, más no tenemos que dejar que, por ejemplo, si Damaris quiere hablar con ustedes y que ella se lleve la cámara para allá con ella y que esté enseñándoles a ustedes alguna actividad o mostrándoles como juguetes que llamen la atención de otros niños. Entonces, eso sí no se puede. Pero que salgan así, como por ejemplo, así a Mateito, así ahorita o así. Sí, obviamente que pues voy a tratar de no grabarlos mucho, ¿verdad? Pero así que salgan en mis videos, así está muy bien. Así que pues esa es una buena noticia para mí y para todos ustedes, mis chicas y mis chicos bebés, porque ustedes me dejaban en los comentarios que extrañaban a Damaris y yo extrañaba a Mateo y yo también no extrañaba que salieran en mis videos y pues sí pueden salir. Eso es lo que yo leí y lo volví a leer y lo volví a leer y es que sí pueden salir, mis chicas. Así que pues ya lo van a estar viendo aquí en mis videítos y pues me tienen muy feliz, muy contenta porque pues ya, ya van a estar aquí conmigo. ¿Verdad, papacito? ¡El lego money! Así que pues nada, mis chicas. Ay, no, no pueden ir a dormir, me levanté con esa felicidad, ustedes pueden creer. Y pues ya, ya nos vamos a levantar porque el día de hoy vamos a decorar nuestro rulito de Navidad. Ay, disculpen, mi greñero, mi greñero de león. Más bien mis pelos de cara de león, así que se levantan. Así que pues nada, mis chicos. ¡Ay, papá! ¡Salud! Este, ¿qué creen? Que Damaris ayer se me puso bien enferma y ahorita anda con mucho tos, con mucha gripa. ¿Ustedes pueden creer? O a Damaris le siguió. Y Mateito también destornuda, destornuda. Esperemos que no se me enferme. Pero ya, como ustedes lo pudieron ver, yo le compré otra medicina a Damaris y ya le estoy dando la rubituzí. Ya le estoy dando esa medicina, a ver si se me alivia. Pero sí, tienen mucha tos, les dolía ayer la garganta, hablaba diferente. Pero, ay, no. Esperemos que no se ponga tan mala. Y bueno, este, pues vamos a ver cómo, cómo está el día de hoy, chicas. Para poderles grabar algo. Este, porque está nublado, está lloviendo. Y como les digo, pues voy a decorar el arbolito hoy. Voy a, a ver qué es lo que hacemos. Porque queremos ir también a la tienda para tener más lucecitas, para poner allá afuera. Vamos a ver, a ver. Si lo podemos hacer al ratito que pare el agua. Así que, pues nada, yo me voy a levantar. Voy a acomodar mi cama. Vamos a ir a almorzar. El caldito que quedó ayer. Porque, pues ahorita está perfectamente bien este caldito. Y después, pues me voy a bañar. Me quiero bañar y me voy a arreglar un poquito. Así que, pues nada, en un ratito más las miro. Mis chicos, por acá ya nos estamos terminando de arreglar para empezar a decorar nuestro arbolito de Navidad. Miren, ya me bañé, pero no me lavé el cabello porque me lo lavé ayer. Me lo lavo un día sí y un día no. Así que, pues ya me puse un poquito de pestaña y de ceja y labios. Y, pues ya estamos listos para empezar a decorar nuestro árbol. ¿Ya están listos ustedes? ¡Ya! ¿Ya? Sí. Miren, nos pusimos nuestro suéter de Navidad. Ahora se lo vamos a llevar a Chava también para que se lo ponga. Este, porque no pudimos alcanzar a comprar pijamas para decorar nuestro arbolito. Y yo quería decorar mi árbol, pues, con unas pijamitas de Navidad, ¿verdad? Y... Y, pues, no alcanzamos, chicas. Así que, pues, lo vamos a hacer con nuestro suéter de Navidad. Este... Y, pues nada, vamos. Vamos a decorarlo. Ustedes van a acompañar. Así que, pongámonos para la sala. Miren, a la Mari ya está lista. Está bien, enseñándome, Lucia, buscando y... Ya le trajimos el suéter a Chava para que también se lo ponga. Lo está diciendo, Blanco. Lo está espachurando. Y ahí está. A ver, Santa Claus, ¿cómo te vas a ver? ¿Santa Claus? ¿Sí? ¿No, tú eres Santa Claus? ¿Ves? Aquí se... ¡Jo, jo, jo, jo! Aquí tiene la barba de Santa Claus. ¿De Santa Claus? No, no, pince, abrazo y te voy a... Te voy a... Oh, no, ese es Buda. A ver, pidele un regalo a Santa Claus. No. Mi niña hermosa, preciosa. Mi princesa y tú también, mi pince de azul. Y yo no, no, qué risuña. Sí. Y por acá nosotros también, pues ya estamos. Ahorita vamos a agarrar nuestros diademas que compramos. Y ya me dicen que esto entra. ¿Y tú no lo vas a acompañar? ¿Por qué? Yo estoy trabajando. No, sí, ahorita vas para él. Yo estoy trabajando aquí, miren. No, ¿saben qué está haciendo Chava? A ver, amor, dirís, ¿qué estás haciendo? Pues miren, como yo prometí en ese video donde les contamos nuestra historia de amor, leer todos los comentarios y no había tenido tiempo, andaba en una misión. So, ya estoy aquí de regreso, echándole ganas. Aquí miren, leyendo todos los comentarios. Por cierto, aquí una persona me dejó un comentariotote, pero me encantó. Sí. Y ya se lo contesté, le contesté el mensaje. Oh, ajá. Y pues a su... Tiene mucho trabajo ahorita Chava porque son casi como 300 comentarios y dice que a todos les va a contestar. En ese video. En ese video. En ese video. En ese video. De nuestra historia de amor. En ese video, papá. En ese video. Este, pero sí, nos va a acompañar un poquito a poner el arbolito de Navidad. Sí, entonces me sentí aquí afuera a ver llover y echarme un cafecito, miren. Es que estaba yo ahí, llueve, miren. Está todo bien mojado y escuchaba, no, voy a salir afuera a trabajar y a sacar, pues, los saluditos. Miren, echándome un cafecito aquí, miren. Ay, ya sé que me amas. Así que pues vamos a empezar a decorar. ¿Ya paró el agua, mira, mejor? Sí, pues. Para ratito irnos a traer las lucecitas. ¿Vas a soplar? Pues, Nere, ¿cómo está mi? Acá te. ¿Y quieres soplar? Mi amor, está bien mojado. Sí, pues. Es, pero no me gusta ver mi casa así. Es lo que quieras hacer. Acá te esperamos. Miren, ya estamos aquí. Trae toda la decoración. Ahí hay los chivos o helados. Ok, vamos a empezar. Miren, yo traigo unos pilitos. ¿Para qué traigo al muchacho que anda comiendo? Y dándole, enseñándole a Chichi. No, no lo estoy enseñando. Ahorita ya vamos a empezar. Me deseo de que lo vas a poner en la derecha así, miren. Así, eso, para que no se vea y no se hace nada. Ya. No, ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy poquitos. Gracias. Miren mis chicas. Gracias por acá. Gracias. 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 A mi Virgen le puse flores de noche buena y pues así se mira me hubiera gustado hacerle una corona con tiempo de flores pero no sabía si iba a poner mi virgencita así que eso fue de rápido por eso pues solamente así con luces ya para el otro año voy a poner voy a ponerle una coronita de flores a mi virgen y también con su nacimiento pero yo creo que ya el nacimiento si Diosito nos presta vida para el año que entra pues van a ser un poquito más granditos los los monitos pero me encantó así como quiera me encantó miren nada más que hermosos en mira por ahí arriba estuvimos poniendo unas botitas las cuatro botitas de la familia chava damaris mateo y yo así que pues miren así se mira así quedó nuestro arbolito con la ayuda de mis amores pues así quedó les gusta mi chica les gusta a nosotros nos encantó y bueno miren por acá les voy a mostrar como quedó mi mesa como decoré mi mesa ok quedó así mi mesa con mis nochebuenas mis ávilas y este candelabro miren para la vela ahí tengo una vela aromática y yo lo estuve decorando por la parte de abajo le puse unas nochebuenas con esta decoración que tenía ahí y pues así me quedó ya nada más para recibir la navidad voy a estar decorando con algunos platos y algunas tazas porque tengo pensado hacer algo para cenar aquí en la casa así que pues así mientras quedó y me gustó muchísimo algo sencillo bonito para nosotros así que pues vamos allá para afuera para mostrarles como es que quedó por la parte de afuera aunque todavía nos hacen falta unas luces pero pues se los voy a mostrar ok vamos para afuera miren mi chico les muestro pues ahí vamos poco a poco verdad miren por este lado no nos alcanzaron las luces en tono blanco así que pusimos esas de color y así lo vamos a dejar solamente las otras luces que fuimos a comprar en target hace ratito bueno que fuimos a cambiar las otras y que nos trajimos las que nos trajimos y que no eran esas las vamos a poner aquí porque queremos que sean unas iguales como las que están en tono blanco porque las que trajimos eran como amarillas y no nos gustaron y Chava va a traer que sean iguales como esas así que sean de cascadita también y pues así vamos checando la gran cosa como les digo pero bueno nos gusta verdad miren vamos vamos hasta aquí y es todo lo que les voy a mostrar porque para allá no tenemos nada así que pues cuando Chava traiga las demás lucecitas vamos a ponerlas así pues alrededor de toda la casa verdad y pues como les digo no no es la gran cosa y bueno mis chicas aquí les voy a grabar este pedacito de clip para mostrarles que ya estuvimos poniendo las demás luces y pues así es como se mira miren como pueden ver las luces de aquí al lado están un poquito amarillitas pero pues no hace la diferencia casi se ven iguales que estas esas son blancas pero se ven más más llamativas verdad las de aquel lado son amarillitas y palpitan así como que se apagan y prenden pero ya Chava dio como cuatro vueltas a la target y no encontraba y no encontraba de las blancas así que pues se trajo esas y ya ya terminó y pues así se mira nuestra casa miren con lucecitas ahí en el arbolito pues hay de color como las que están de aquel lado ahí Chava le quiere poner más más no sé si lo vaya a poner o si lo vaya a dejar miren esta manguera ya tiene muchísimos años con Chava y algunas luces prenden algunas no pero pues le dije a Chava ahí aviéntala no importa que no prendan pero pues se mira bien como quiera son lucecitas verdad y pues así se mira nuestra casa por fuera chicas la verdad que me encantó es algo sencillito como les digo pero hermoso para nosotros por este lado como pueden ver ahí en la puerta yo puse mi corona con nochebuenas blancas que esta la compré el año pasado pero pues esta nuevecita me encantó y esta decoración que Damaris quería que la pusiera ahí así que pues la puse y también porque pues a ella le gustó verdad la princesa lo que pida y pues sí mis chicas así nos quedó nuestra decoración por la parte de afuera y bueno pues así es la cosa mis chicas y mis chicos ya estamos listos para recibir la navidad ya huele a navidad miren nada más me encanta y pues yo feliz super feliz porque pues ya tenemos nuestra casita arregladita para recibir la navidad y pues feliz feliz porque ganó el américa también de cual celial que eres amor de cual celial de estos ven para acá mires y mires cuál te va así que pues nada mis chicos miren nada más mini pedos ok mini cabeceras y las cabeceras así que pues los miren un ratito voy a darle de cenar a Damaris que quiere cereal ay dios voy a abrir el plato este pues va a cenar cereal Damaris pero bueno mis chicas miren nada más y yo sigo enamorada de mi árbol bien bonito me encanta mis chicos y yo quedé enamorada de mi árbol ¿saben por qué? porque yo quería uno blanco pero pues no no nos lo podíamos agarrar en blanco ¿quedé enamorada o decepcionada? no quedé enamorada porque pensé que no se iba a ver bien mi árbol porque yo quería uno blanco que tuviera escarcha blanca o nieve blanca pero pues me encantó así como quedó el arbolito de nosotros quedó muy bonito ¿las tamarías qué? las luces sí pues se ven medias amarillas las luces porque las de la ventana se ven medias blancas las de la virgen son blancas también pero no importa que haga la diferencia el árbol con las luces ¿el amor? sí porque la estrellita es amarilla también miren ay pues quedó bonito quedó bonito chicas y chicos bellos a mí me encantó me encantó ya llegó la navidad ya llegó a nuestra casa me maté y tú dices ay mi mami loca por acá la madre miren está cenando y chava por allá está no sé qué esté haciendo el hombre una foto una foto vas a tirar a tu hermanita una foto una foto una foto a mi príncipe a mi princesa a ver a ver póngase en la exposición mi chicos pues ya nos vamos a ir a descansar el día de hoy fue un día pesado cansadito pero muy muy feliz porque anduvimos poniendo nuestro arbolito y también porque ganó el América otra vez sí chava que no la simpatiza es que chava estaba cuando metieron el gol o sea el morel le echaba gol y le pegaba el sofá y le pegaba el sofá y el último no era gol lo anularon lo anularon lo anularon nomás miran eso como estaba chava de feliz porque según ya había pasado el Morelia el América ya había quedado pues afuera ¿verdad? pero no vamos hacia adelante chicos así que pues ya nos vamos a ir a descansar ya ahorita nada más estoy apagando aquí las luces para irnos a descansar mis chicas y mis chicos bellos ay mis chicos se me terminó la pila pero pues ya nos vamos a ir a descansar ahorita ya ya vamos para allá así que pues que pasen una bonita noche gracias por estar el día de hoy aquí acompañándonos recuerden que los queremos muchísimo y les mandamos muchísimos besos y muchas bendiciones y gracias por todo y yo creo que también ustedes están felices porque mis niños ya salieron y yo también estoy mega feliz por eso les digo que fue un día maravilloso porque mis niños salieron porque decoramos el arbolito porque ganó el América y bueno fue un día hermoso así que pues nada me despido las quiero muchísimo les mando besitos bye bye y 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